Y un accidente obligó el cierre durante una hora de la calle de las Higueras al norte de Quito. El percance quedó grabado en video. Una persona resultó herida y recibió la asistencia del personal de la caravana presidencial que coincidencialmente circulaba por esa zona. Minutos después de ocurrido el choque. En el video de seguridad se puede ver como el vehículo sale de la gasolinera hacia la calle de las Higueras. En el norte de Quito, el motociclista no lo ve, lo impacta con la moto y va a terminar al piso. Aparentemente está en buenas condiciones porque yo le vi que el señor se paró y todo. Aparentemente tiene un pequeño golpe en la pierna. En la segunda grabación se observa que los primeros en llegar son algunos ciudadanos que brindan los primeros auxilios. A ellos, minutos más tarde, se suman miembros de la caravana presidencial que a esa hora circulaban por el sitio. Como se suscitó justo en el momento que estaba pasando la caravana, se bajó el presidente, tomó contacto con ambos conductores, pudo hablar con personal de salud para verificar el estado de salud del conductor. El presidente mismo conversó con el herido en la ambulancia. Además, verificó los tiempos de respuesta del EQ911. También conversó con la pareja que estaba en el automóvil particular. El presidente tuvo el acto de bajarse a ver qué sucedía. Le pidió a mi cuñada tranquilidad y le dijo que todo se iba a solucionar. Entonces le veo algo muy positivo. Por procedimiento, el conductor del automóvil fue detenido mientras se realiza la investigación. Por su parte, el herido fue trasladado a una casa de salud. Daniel Montalvo, Gama Noticias.